Bienvenidos a Sarú, el Marqués, Querétaro. Yo soy Marlén Cortés, experta en bienes raíces. Hoy vamos a conocer Casa Pretoria. Casa Pretoria tiene muy buenas distribuciones. Estamos empezando por la parte de sus amenidades. Chéquense, me gusta este espacio. Este espacio es el salón de usos múltiples donde vamos a venir con la familia, con los amigos. Es una terraza techada, súper padre. Aquí tenemos mesa de billar, la salita para disfrutar. Atrás yo veo la parte del jardín. Y se conecta con mi alberca. Vamos a tener baños de hombres y de mujeres. Y chéquense, vamos a ver la terracita de allá arriba, a ver qué hay. Tenemos en segundo nivel esta terraza, ve nada más. Techadita, con vista al jardín que nos ofrece Sarú. Un jardín lineal muy a gusto. Aquí puedo hacer una carne asada. Ya está toda la adecuación. Y vamos a tener también baños de hombres y de mujeres. No es todo. Vamos a ver juegos infantiles y área de lluvia. Miren, de este lado tenemos parte de los ojos infantiles. Áreas verdes, ahorita vamos para allá. Aquí tenemos un gimnasio. Me gusta. Tenemos lo necesario. Pelotas, pesas, mats. Para estirarnos, para hacer ejercicio, bici. Súper bien. Me gusta porque se integran nuestras áreas ajardinadas. Y luego, chécate acá. Acá también está padre. Voy a tener mesitas de picnic. Tengo un fogatero. Y voy a tener este tumbling para disfrutar y pasarlo muy bien. Ahora sí, vamos a ver la casa y me cuentes qué te parece. Casa Pretoria nos recibe con dos lugares de estacionamiento. 108 de terreno y 161 de construcción. Tenemos cochera techada. Vamos a tener 2,500 litros en cisterna. Vamos a pagar un mantenimiento de 1,500 pesos. Esto ya va a incluir las amenidades que tengo dentro de mi privada. Y las amenidades de Saru. Mira, voltea. Algo que me encanta es que saliendo de este proyecto vas a tener parque. Tu parque para disfrutar con juegos infantiles. Entonces, pásale, tenemos una puerta con chapa digital y es una puerta de aluminio que simula madera, lo cual nos permite que no tengamos que invertir en el mantenimiento. De este lado vamos a tener nuestro medio baño de visitas. De este lado tenemos nuestras áreas esenciales. Por acá vamos a tener una oficina, un espacio flex que vas a aprovechar a tu gusto. Se extiende nuestro comedor a seis personas. Tengo una cocina con barra de granito. Acá tenemos carpinterías en color mate, gris. Muy buen espacio de almacenamiento para la cafetera. Mi backsplash. Tengo de este lado ventilación natural. Arriba de mi refri también espacio de guardado. Como lo ven, de este lado tenemos el jardín. Vamos a tener iluminado gracias a piso a techo. Tenemos cancel. Y chécate, de este lado tenemos techadito para nuestra lavadora o lavadora y secadora empotrada. Por acá arriba te dejo Casa Calvinia. Está en este mismo desarrollo, 100 mil pesos menos y características similares. Vámonos a nivel dos. Tenemos tres recámaras en este nivel. Aquí está la recámara número uno. Es una recámara secundaria. Nos cabe una cama matrimonial para que tengamos espacio a los lados. Déjame te enseño. Chécate. Cuelgo toda mi ropa. Lleva mis maletas. Tengo suficientes cajones. Esta otra recámara secundaria más amplia. Más a gusto. Tenemos también nuestro clóset de piso a techo. Misma distribución. Estas dos recámaras van a compartir baño completo. Es este. Tenemos nuestro extractor, cancel. Toda la cosa. Recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Nosotros subimos videos en el canal de Marlene Cortés. Cuatro a la semana. Y en el de Siva Home. Que es nuestro equipo inmobiliario. Subimos tres a la semana. Y normalmente van siendo casas diferentes. Todo con la intención de que llegues a nosotros. Que nos permita perfilarte. Ayudarte a tramitar el crédito. Entender muy bien cuáles son tus necesidades. En conjunto al presupuesto. Y llevarte de la mano a encontrar esa casa que buscas. Esta es la recámara principal. Veamos. Tenemos un buen espacio. Nos cabe una cama aquí. De este lado de mi pantalla. Por acá tenemos el espacio del vestidor. Chécate. Me gusta la holgura. Me gusta que se pueda pasar por aquí. Tenemos vestibulado el área del lavabo. Y mi regadera. Tiene su ventilación natural. Ya con mi mosquitero. ¿Qué tal? Ahora vamos a nivel tres. Vean. Tenemos este espacio. Que nos da servicio de una cuarta recámara. O es un espacio de family room. De oficina. Un espacio flex para lo que quieras. Tenemos una doble terraza. Esta es la primera. De este lado vamos a tener un baño completo. Que da servicio a visitas. O a nuestra cuarta recámara. Y por acá. Un muy buen espacio. Ya nomás le agrego una pérgola. Y voy a tener muy buena vista. Hacia el parque. Tengo la preparación. Para poner una barra. Mi carnita asada. Y poder disfrutar. Ahora sí. Vámonos a los números. 680 mil pesos. Es lo que vas a desembolsar. Si compraras esta casa. Casa Pretoria. Con un crédito bancario. Porque tienes que pagar el 10% de enganche. Más el 10% de gastos de escrituración. Y vamos a pagar una mensualidad. Aproximada de entre los 30 a los 34 mil pesos. ¿De qué depende? Del perfil que nosotros tengamos. No te preocupes. Nosotros te ayudamos en todo. Vamos de la mano. Desde el perfilamiento. Entender tus necesidades. Presupuestos. Tema de bancos. Hasta que estemos abriendo tu nuevo hogar. Yo soy Marlene Cortés. Experta en bienes raíces. Y nos vemos en la próxima casa.